¿Qué tal? Bienvenidos a Jurídicamente. En esta ocasión veremos un tema que nos enseña en las facultades de derecho respecto a la práctica jurídica en el ámbito del litigio. Esta vez vamos a ver cómo se narran hechos en una demanda. En toda demanda o denuncia se deben de narrar hechos. Estas son las consideraciones fácticas consecuencias del reclamo judicial. En las facultades nos enseñan el marco normativo. Sin embargo, saber aplicar la norma general al caso concreto es lo que hace a un buen abogado. La capacidad de escucha que tengamos con los clientes es vital para poder realizar una demanda con hechos concretos y contundentes para nuestras demandas. Para ello te daré tres tips para narrar hechos en una demanda o denuncia. 1. Pídele a tu cliente que te haga la narración de hechos por escrito. Hay muchos colegas que toman los hechos de las entrevistas que se tienen con los clientes. Sin embargo, es más factible que el cliente en calma pueda recordar detalles que en un momento determinado al momento de realizar la consulta o asesoría no recordó. También es un medio por el cual si le pides dicha narración por escrito tendrás evidencia de los hechos que el cliente te está declarando como profesionista pues lamentablemente no en pocas ocasiones los clientes ocultan hechos relevantes que pueden llevar a perder un juicio. 2. De la narración de hechos que te dé tu cliente descarta aquellos irrelevantes o que no te llevan a lograr conseguir las pretensiones que reclamas. Recuerda que se debe ser conciso pero con sesos ya que un hecho irrelevante puede ser usado por tu contrario para enfrascarte en una controversia innecesaria. 3. Siempre piensa en la carga de la prueba. Recuerda que los hechos son materia de prueba. Al momento de narrar los hechos de tu demanda debes considerar los medios probatorios que utilizarás para acreditar tus aseveraciones sin limitarte a las testimoniales. Esto es con el fin de que tengas en cuenta que tienes el suficiente material probatorio para acreditar tus hechos y en consecuencia la procedencia de tu reclamación. Ahora bien, en un aspecto más técnico los hechos de una demanda deben cumplir siempre con tres requisitos básicos para que sirvan en una demanda. Estos requisitos son 1. Tiempo 2. Modo 3. Lugar Tiempo El tiempo debes considerarlo más allá de narrar los hechos de tu demanda en un orden cronológico sino que se refiere a que debes narrar los hechos detallando la cronología en la que se vinieron dando es decir, indicando las fechas y si es posible la hora en que sucedieron los hechos que narras. Esto es importante puesto que el juzgador puede determinar si tu demanda se encuentra en tiempo y forma o bien si tu acción se encuentra prescrita. Modo En este sentido el modo es referente a la forma en que se dieron los hechos es decir, debes narrar qué sucedió y cómo sucedió e incluso las personas que intervinieron en dichos actos para que posteriormente dichas aseveraciones sean sujetas de prueba. Esto es importante en virtud de que se debe existir un nexo de causa y efecto entre el modo en que ocurrían los hechos narrados con las pretensiones que reclamas en tu demanda. Si no existe un nexo causal en tus pretensiones con tus hechos las reclamaciones que haces en tu demanda serán improcedentes. Respecto al lugar, en tus hechos debes dar detalles del lugar donde aseveras ocurrieron los hechos que narras. Esto es importante porque en un gran número de acciones la jurisdicción se puede ver afectada dependiendo el lugar de donde hayan ocurrido los hechos. De esta forma se puede determinar si el juzgador ante el cual estás promoviendo tu demanda es competente para conocer del caso. Bueno, de este video sería todo. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal y no olvides poner en tus comentarios si quieres que hablemos de algún otro tema en especial. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.